Los residentes de la comunidad Las Margaritas de Santa Tecla bloquearon el paso sobre la séptima avenida norte, las entradas y salidas del boulevard Monseñor Romero. ¿Qué es lo que exigen? Héctor Peñate nos lo explica. ¡Queremos pasarela! ¡Queremos pasarela! ¡Queremos pasarela! Una pasarela, esa es la petición concreta, o al menos reductores de velocidad y túmulos bien construidos. El reclamo lo hacen porque sus vidas y la de sus hijos están en grave riesgo por la velocidad a la que muchos conductores pasan por este punto. Todos estos niños van a la escuela aquí a la Santa Mónica y pasan acá, utilizan esta calle en horas pico. Colocando cintas amarillas y haciendo conciencia en los automovilistas, estas personas esperan ser escuchados por la alcaldía de Santa Tecla o el viceministerio de Transporte. Yo sé que es el trabajo de ustedes, pero también... ¿De cuánto tiempo hablamos? Solo que nos graben. Hagámoslo, hagámoslo hermano. Sí, sí, sí. El cierre provocó un fuerte congestionamiento para los que circulaban de regreso a casa desde el boulevard Monseñor Romero. La policía estuvo en el lugar. Dijeron ya haber negociado con los residentes y que llegaron a un acuerdo. Aunque algunos habitantes refirieron que los bloqueadores de velocidad metálicos habían sido retirados por los mismos agentes. Pues a mí, a mí ya se me avientan para allá porque como no hacen caso cuando... Mira, yo tengo que ir así para pasar con los niños. Y llevo tres, cuatro niños a la pasada de allí. Yo guardo una carta que una empresa prometió venir a poner la pasarela. Y si este señor me mira en las noticias, que se acuerde de esa carta que trajo aquí junto con la alcaldía. La exigencia de ellos, dicen, es totalmente justa. Hablan por cuatro personas atropelladas y una de ellas fallecida el propio 24 de diciembre. No quieren que se repita una vez más. Héctor Peñate para Tele2.